Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora me vuelve a buscar Que tú me quieras tocar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no te veo y ahora me vuelve a buscar Que tú me quieras besar todas las noches Hace tanto tiempo que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar Y ahora me vuelve a buscar